El ritmo están colocando fuertemente en el gusto del público, les va a gustar mucho, es una cosita muy bonita que se llama Agua y Aceite. Adelante los socios del ritmo. Cuando estamos distantes nos deseamos y cuando estamos juntos nos enojamos. Cuando yo digo negro, tú me contestas rango, si elijo alguna cosa prefieres lo contrario y a pesar de todo nos necesitamos y acudimos urgente al primer llamado, pero después de un tiempo volvemos a ser como Agua y Aceite, ternura y agresión, la brisa que acaricia un tremendo ciclo, como Agua y Aceite, así es nuestro amor. Si me enojo y me voy, te arrojas en mis brazos, Si te ofrezco cariño, recibo tu rechazo, si pretendo que me oigas, tú no me haces caso, Si quiero que te quedes, te marchas de inmediato, y a pesar de todo nos necesitamos y acudimos urgente al primer llamado, Pero después de un tiempo volvemos a ser como Agua y Aceite, ternura y agresión, la brisa que acaricia un tremendo ciclo, como Agua y Aceite, así es nuestro amor. No podemos unirnos, ni decirnos adiós, como Agua y Aceite, ternura y agresión, la brisa que acaricia un tremendo ciclo, como Agua y Aceite, así es nuestro amor. No podemos unirnos, ni decirnos adiós, No podemos unirnos, ni decirnos adiós, Gracias por ver el video.